¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por su presencia, por seguirme. Esperemos que así continuemos durante este seminario. Hoy estamos por concluir el módulo laboral, nuestra sesión número 4. Y con esto pasaremos a un segundo módulo, que es el módulo fiscal en el tema de salarios. Y por último cerraremos con seguridad social. Pequeño recuento de lo que hemos platicado es la relación laboral, sus orígenes, las características de la relación laboral, las características de los contratos, las causales de suspensión, las causales de terminación de la relación laboral. Porque todo eso va a tener una repercusión económica y al final del día una repercusión fiscal. Por eso fue que abordamos ese tema. Vimos, por ejemplo, el elemento distintivo de la relación laboral. Vimos también los casos especiales. Se acuerdan, desaparición fosada de personas. Vimos, por ejemplo, una disposición en la ley del seguro social. Entonces, hemos estado viendo temas cotidianos, temas que son necesarios para el desarrollo cotidiano, diario de una empresa. Después pasamos al tema de comisiones mixtas. Su importancia, su relevancia, sus alcances, sus posibles consecuencias. Y ahí vimos cuatro, ¿se acuerdan? Estoy repasando. Reglamento interior, capacitación y adiestramiento. Vimos PTU y cuadro de antigüedades. Y luego nos brincamos al módulo, al tema 3, que fue seguridad y higiene, donde ya vimos mucho más a detalle todo lo que tiene que ver con la comisión mixta de ese nombre, seguridad y higiene, con lo que dice ley, reglamentos, normas oficiales mexicanas. ¿Se acuerdan que recorrimos 44 normas segmentadas por organización, por seguridad, por salud, por casos especiales? Vimos las más importantes que considero que ninguna empresa debe de omitir su cumplimiento. Y obviamente el funcionamiento de la comisión mixta y cómo puede coadyuvar para ayudarnos con toda esa carga administrativa que contiene el establecer esas comisiones. Y vimos también algunos procesos que la autoridad laboral ha diseñado para el cumplimiento. ¿Se acuerdan? Del CIAT, el sistema de avisos de accidentes de trabajo. Vimos también el PAST, el programa de seguridad y salud en el trabajo. Vimos un poquito de manera muy rápida la ISO 45001 que sustituye a la OSAS, 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 O-H-S-A-S-18001 en materia de certificación mundial en cuanto a riesgos de trabajo o a seguridad y higiene. Entonces, enfoqué mucho este tema laboral a la cuestión cotidiana. Y quiero cerrar ese tema con la parte de inspecciones y en su caso sanciones a las que nos podemos acercar. Dentro de lo bueno y malo, lo bueno es que no son visitadas o no son inspeccionadas todas las empresas. Dentro de lo malo es que no sé si me toque, es un albur. Por eso les decía, valoremos si las cumplimos, pondremos el riesgo en caso de no cumplir para que no vaya a haber una sorpresa. Una cosa es saber medir los riesgos y otra cosa es vivir en la, ahora sí que en la inocencia o en el desconocimiento que eso es algo que pues tenemos que separar de nuestra vida, de nuestro diario que hacer. Bueno, según datos o estadísticas en México, solo el 3% de las empresas, las inspecciones laborales son realizadas. O sea, si se dan cuenta es un universo bastante pequeño, bastante pequeño. resulta que no tiene toda la infraestructura hasta este momento, más no significa que no puedan aumentarlo. Ah, sí. Ya hablaremos en su pronóstico de la autoridad laboral qué espera para 2022 y para 2023. Aún no conocemos su programa de trabajo 2023, pero sí conocemos el programa de trabajo de 2022. Entonces, hay que ver, sobre todo les decía, las empresas más propensas a una inspección son las clases de riesgo de trabajo 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son las que tienen la mayor presencia en el caso de riesgos de trabajo, que es a donde hay mucho énfasis por cuestiones de la protección o tutela que tienen la clase trabajadora. ¿Se acuerdan que se los comenté? El precio de ser patrones, con eso cerré la vez pasada. Bueno, ser patrones es una tarea titánica, ya lo vieron. No es fácil, es una tarea bastante laboriosa. Voy en cinco laminitas, no quitándoles mucho tiempo de su vida, voy a resumir los probables conflictos que tenemos en cada ámbito. Empezamos con responsabilidades laborales. De entrada tenemos una PTU. Ya. Con una reforma de abril de 2021, donde el monto a percibir aumenta a un mínimo de tres meses o a un promedio de los últimos tres años. La base sigue siendo el 10. Lo que cambia es la cantidad que cada trabajador puede recibir como consecuencia de esta reforma del 24 de abril al 127 de la ley del trabajo. No podemos omitir que una empresa hoy está sujeta a una posible o a un probable movimiento sindical. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de las obligaciones por mandato de ley y de las prohibiciones. Que les he dicho, hay que hacer el checklist o hay que hacer el diagnóstico. Perdónenme por ser tan terco, necio y conchillito de palo, como decía mi mami, mi madre. ¿Cómo friegas? ¿Cómo friegas? Pues sí, porque son de las partes que debemos tratar de contrarrestar. Los contratos laborales y todo el proceso que lleva, que conlleva. Es una carga administrativa. ¿Se acuerdan que se los comenté? Viene desde todo el proceso de convocatoria, después viene el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción al puesto, la capacitación, el adiestramiento y para que la gente se nos vaya. Es un costo la rotación importantísimo porque conlleva hacer contratos cada vez que una persona se vaya o que entre. La asesoría o consultoría especializada que luego necesitamos utilizar para el efecto de sacar adelante los conflictos empresariales. El riesgo de demandas o conflictos es latente. La elaboración de nómina o la maquila de nómina en una carga administrativa. La operación de las comisiones mixtas. El reclutamiento y selección de personal. El control interno antes, durante y al término de la relación laboral. Y todavía el cumplimiento de las normas oficiales en materia del trabajo. 12 puntitos. Esto es base para cualquier empresa. En materia fiscal, las obligaciones fiscales del artículo 99, cuando somos patrones, los comprobantes digitales del artículo 29, que 29 ha de código, que obviamente exige el artículo 27, fracción quinta de renta. Los requisitos de las deducciones. La determinación de las exenciones, es decir, lo que no paga impuesto. La deducibilidad acotada que hoy tenemos de nómina. No podemos deducir la nómina al 100, solo el 43, digo, el 47 o 53, en función de los conceptos que no pagan impuestos. El cálculo anual del ISR de los trabajadores, que es un requisito para poder deducir la nómina. Las retenciones de impuestos locales. Y las retenciones que en su caso correspondan por el caso de renta. No estamos ajenos a una facultad de comprobación, y más ahora que están cruzando los FDIs. Controles eficientes en materia de datos al RFC, hay que tenerlo bien actualizado, ya lo veremos cuando estemos en la parte de renta. Las cargas administrativas por elaboración de nóminas, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimientos fiscales, y riesgo de rechazo de exenciones y deducciones con fines fiscales. Nos exponemos a todo eso. Nos vamos a la seguridad social. Riesgo de capitales constitutivos, por un error de minutos de la afiliación de un trabajador. Los créditos de vivienda, la atención a requerimientos de autoridades, responsabilidad solidaria para IMSE e Infonavit, probabilidad de facultades de comprobación, toda la gestión administrativa de movimientos afiliatorios, los AFIL 010203, los SATIC, si estamos en la construcción, o el CIROC, lo que vino a sustituir al SATIC, el dictamen para efectos seguros sociales, si es que tengo más de 700 trabajadores, determinación entera de cuotas y aportaciones de Infonavit, el control y declaración anual de los riesgos de trabajo, que va de la mano con lo que hemos visto en materia de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones administrativas que rebasan 80, que hay entre seguro y Infonavit, el apoyo a trabajadores cuando les es negada la atención médica, que luego nos piden que nosotros intercedamos, que ayudemos porque no los quieren atender, y eso pues en ocasiones tenemos que hacer labor comunitaria, labor social, y obviamente el saber integrar correctamente la base, tanto la base de cotización, la base de aportación y la base de descuentos para efectos de Infonavit. Algo de chambita. Algo más, lo administrativo, ¿cómo está mi clima laboral? ¿Tengo alguna encuesta, algún estudio, algún análisis, o ni siquiera sé que es un clima laboral? ¿Hay actitud hostil de algunos trabajadores? ¿Hay algunos acosos, abusos? ¿Hay bullying o mobbing, como se dice laboralmente? Pues todo eso tengo que ver para que mi clima laboral sea lo más relajado posible y pueda tener los mejores resultados. Hay que hacer catálogos de puestos, hay que medir el desempeño, hay quien sí tiene evaluación del desempeño, controles de productividad, tenemos el riesgo de una inspección laboral, controles de asistencia y puntualidad si los manejamos, exámenes médicos y evaluación de riesgos de personal ocupacionalmente expuesto, aplicación de custodios en materia de NOMS, manuales de operación de niveles de responsabilidad, elaboración y pago de finiquitos y liquidaciones laborales, constancias de recorrido en materia de seguridad y higiene, controles, procesos y constancias de capacitación y adiestramiento, son cargas administrativas. Si a esas le sumamos las financieras, siempre tenemos que partir de un presupuesto para que tengamos el margen que queremos obtener de ganancias, el costo de mano de obra hay que establecer lo más cercano a una realidad. Ahorita con las reformas se nos va a impactar, las reformas a pensiones, con las reformas al salario mínimo, no sé si vieron que la clase obrera está pidiendo un incremento del 25%, dispararía los costos de la sociedad social, la UMA seguramente va a subir más de un 10% por lo de la inflación, entonces nuestros costos se van a encarecer, esto mueve presupuestos, mueve costos de producción, etc. Riesgos sobre el patrimonio, pues siempre va a haber un riesgo, el ser patrono contribuyente para estos temas tiene un riesgo siempre el patrimonio. Es importantísimo saber determinar mis cadenas de valor, mis procesos, mis diagramas de procesos para entender dónde puedo fortalecer algunas cosas, amenaza de embargos al patrimonio, pasivos laborales con la C9 y el NIF D3, que ya platicábamos de ellos, amenazas sobre accionistas por riesgos fiscales, amenazas en contra de representantes legales, impacto financiero en previsión de pasivos laborales, impacto financiero en caso de elaboración de dictámenes, hay que considerar ese costo, costos adicionales por la administración y asesoría especializada, riesgo de responsabilidad en visitas de inspección o de comprobación. Y ya para cerrar el diacrucis, pues con esas laminitas nos vamos a, ¿y cómo está México a nivel mundial? Fíjense que un estudio del año 2021, que es el más reciente, habló del índice de competitividad. Quiero hablar un poquitito de cómo está la situación laboral en México para entender por qué es importante cuidar todos estos detalles. En 43 países evaluados, de los que se sacó una muestra de los 190 países, dijeron, a ver, evaluemos a 43, y dentro de esos 43 quedó México también en el catálogo. Cuando hicieron el análisis de competitividad, el resultado no fue nada afortunado. México quedó en el lugar 37 de 43 países evaluados. O sea que nuestro índice de competitividad en 2021, pues está honestamente en mala posición internacional. ¿Dónde tiene brechas nuestro país? Salud, energía, conectividad. Pero también nos queda claro que en seguridad, en educación y otras áreas. ¿Estamos? Digo, hay que ser realistas. Me queda claro que el gobierno presenta sus cifras. Yo aquí, sin que sea diferenciador, pues traigo otros datos. No sé si alguien tiene esa frase. Yo tengo otros datos. Estos datos son fríos. Al final de cuentas son números. Son duros. Pero reflejan una realidad. Y no es igual lo que dicen en las mañaneras, o lo que dicen en la prensa, o lo que dicen en las declaraciones, a la realidad. Lo van a ir viendo durante estos pequeños instantes que les quitaré de su vida. En ese sentido, México cubre el 42% de su ingreso en salud. Y tenemos una caída en la vacunación contra sarampión y la triple. Hay baja inversión directa extranjera. Y esto se debe a que el país no da seguridad. No da seguridad al inversor. Primero, tantos cambios legales, caprichosos, momentáneos, inciertos, hacen que el inversionista diga, híjole, ¿me voy a este país o me voy a otro? ¿Qué riesgos políticos hay? ¿Qué riesgos económicos hay? Pues todo eso lo evalúa el inversionista. Por eso tenemos una baja inversión. Sí hay. Pero no la que pudiéramos tener por la posición tan privilegiada que tiene México. Y seamos honestos, el costo de mano de obra mexicana es barato. La verdad. Somos un país bastante atractivo para la mano de obra. Este INCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad, realizó este análisis. y México, vean cómo quedó. En primer lugar quedó Noruega, después Dinamarca, luego Suiza, Suecia, Irlanda, los Países Bajos. Y en la posición número 36, Turquía, 37 México, 38 Brasil, 39 Sudáfrica, 40 Argentina, 41 la India, 42 Guatemala, 43 Nigeria. Como grupo, estamos dentro del rango bajo. Ese es el índice de esos 43 países que fueron evaluados. 37 de 43 es una mala posición. El mercado laboral, como ustedes saben, está teniendo una serie de cambios. Cambios que vienen desde el año 2012, luego en 2019, 2021, y probablemente en estos días, no tarde en darse a conocer, la reforma en materia de vacaciones. Cuando me han preguntado, ¿es electoral el origen de esta reforma? Yo diría entre parte y parte. Parte y parte. ¿Por qué parte y parte? No me gusta hablar de cuestiones políticas, porque sabemos que de política, religión y fútbol, nunca llegaremos a un acuerdo con quien nos interpele. ¿Por qué? Porque tenemos una, o un partido político que nos gusta, o tenemos una religión que profesamos, o tenemos un equipo al cual seguimos. y no necesariamente coincidiremos con las personas que están enfrente. Entonces, no es buen tema hablar de política, y menos de este gobierno, que lamentablemente no ha sido ni el mejor, aunque está haciendo su esfuerzo, todavía le falta mucho. Y bueno, yo en lo personal no comparto algunas cosas. La reforma del 2020 a las pensiones, a las pensiones públicas, lo que es en materia de seguro social, cesantía y vejez, para mí obedeció a dos cosas. Primero, a una presión de la OCDE. Hay un estudio que ya veremos, cuando estemos en el módulo seguridad social, un estudio de la OCDE del año 2016, donde hablaba precisamente del tema de las pensiones, y hace una serie de sugerencias. No sé si votos, adeptos, seguidores, una imagen de que ha llegado el salvador del planeta, y de la tierra, y de México, puede ser que dentro de la reforma a pensiones de 2020, pues haya cierto tinte político. Quiero estar equivocado. Pero pues es atractivo decirle a un trabajador, ahora bajan tus semanas y aumentan las aportaciones sin que tú tengas que hacer ninguna aportación, ningún movimiento. Solamente ser trabajador para que tu pensión sea más benévola. Y efectivamente, con el nuevo sistema de contribución definida, las pensiones van a ser un poquito no exageradamente buenas, pero mejoran sustancialmente lo que hoy en promedio les corresponde solo el 26% del salario con el que cotizan. ¿Ok? Entonces, quiero pensar que por ahí hay algo político. Espero estar equivocado. Y quiero pensar en el tema de vacaciones que se discutió y se aprobó recientemente por el Congreso que también hay un tinte político para decirle a los trabajadores pues, oye, yo, gracias a mí, gracias a mi intervención, logré que tus vacaciones de seis días por lo menos se duplicaran. Pues vota por mí, apóyame, sígueme en mis marchas, sígueme en, sígueme en, mi idea transformadora, soy el padre de la cuarta transformación, espero no estar equivocado. Para mí, también las vacaciones traen como origen justicia social. Si checan los convenios OIT, convenios Organización Internacional del Trabajo, chequen el convenio 132, número 132 no está ratificado por México. ¿Ok? En el artículo tercero de ese convenio OIT se habla de que la propuesta que hace ese convenio a nivel mundial es de que los trabajadores gocen de tres semanas de vacaciones. Así lo dice literalmente, tres semanas de vacaciones. Esa es la media que propone la OIT. Y si vemos a nivel comparativo cómo están las vacaciones en otros países, vean por ejemplo Reino Unido, 37 días, mínimo 28. Francia, 25 días, mínimo 36 máximo. España, 22, 36 máximo. Alemania, 20, máximo 33. Chile, 15, mínimo 30, máximo. Corea del Sur, Corea del Sur, 15 con 30. Australia, 20 con 28. Y cuando llegamos a México, 6. Bueno, Estados Unidos tiene más que nosotros. Entonces, la Comisión del Trabajo y Previsión Social entró al estudio de esta propuesta de reforma laboral a las vacaciones para aumentar en vez de seis días por año, aumentó a las 12. y por cada año que vayamos cumpliendo de antigüedad en la empresa aumentar dos días hasta llegar al quinto. De esa manera quedaría 12, 14, 16, 18 y 20. Y del sexto al décimo año 22 días. Del onceavo al quince año 24 días. De los 16 a los 20 años 26 días. De los 21 a los 25 años 28 días. De 20 a 36 a 36 años 30 días. Y de 20 a 31 años a 35 años 32 días. ¿Justicia social? Sí. Sí. Porque, pues, de acuerdo al convenio hoy estábamos muy por debajo. Nada más falta la publicación. Y esto nos va a incidir un poco en los costos. por eso les decía hay que checar costos. Porque debimos de haber o tenemos que hacer ajustes al presupuesto a los costos de mano de obra. Hoy tenemos una factorización para efectos del salario base de cotización de el primer año de servicios un aguinaldo de 15 días unas vacaciones y una prima del 25% nos da un factor de integración de 1.0452. Este factor una vez publicada la reforma va a cambiar a 1.04932. Es decir, nos va a costar un poquito más el seguro social. No es un costo exorbitante pero sí nos va a costar un poco más. Luego entonces como esto ya está aprobado hay que correr números y en función de los años de antigüedad de cada trabajador pues obviamente habrá que prever el impacto y desde luego presentar los avisos de modificación de salario. Obvio. Queda claro. Eso es innegable. Ahora, si la empresa tiene un paquete de beneficios superiores a este pues el que tenga la empresa. Pero hoy por hoy el mínimo sería ese factor de integración. ¿Ok? La productividad México está descalificado a nivel mundial. Ocupa la posición 113 de 148 en el mercado laboral. Ya van me estarán diciendo me estarán mandando la madre ¿qué? Pobre México pues no es que sea pobre México yo que somos los mexicanos los que estamos pobres por los gobiernos que hemos tenido y no hablo de este no quiero insisto entrar en polémicas ni defiendo ni apoyo a nadie pero todos los gobiernos que han antecedido y el que hoy está vigente pues no sé no se han puesto a pensar en tres grandes problemas para mí fuera del tema político el primero la seguridad hay mucha inseguridad en todo el país hay mucho cobro de derechos de piso hay muchas extorsiones secuestros levantones bueno eso propicia que la gente tenga miedo que ni los comerciantes locales se atrevan incluso en ocasiones abrir sus negocios porque pues ya le están exigiendo una cuota y ni que se diga de empresarios que incluso se han tenido que ir del país por temor a ser secuestrados y qué pasa con el extranjero pues México es un paraíso por sus playas por sus zonas arqueológicas por su comida por su cultura la verdad es que somos un país hermosísimo de latinoamérica somos el segundo país más bello primero está Colombia nos gana Colombia en belleza pero con la